¡Aplausos! ¡Vamos a estarnos quietos por el callejón, por favor! ¡Ya está el toro en el ruedo! ¡David Ramírez! ¡Ve que rodillas en tierra! ¡Viene el toro! ¡Ahí viene ese toro joven! ¡Aquí está David! ¡Bien! 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 ¡Porque viene Pecho! ¡Nos pide palmas! ¡Estamos en la final! ¡Arranca el toro! ¡Arranca Pecho! ¡Cuidado! ¡Que viene con la rota! ¡Porque no aporta! ¡No se pide palmas! ¡Porque no aporta! ¡No se pide palmas! ¡Turna! ¡Se pide palmas! Ahí está David, perfecto David, perfecto David, perfecto David, gracias a todos sus compañeros, se lo reconozco, sí señor David. Pasado por regulares. Estoy en izquierdo para David, mira el toro, David. Pasado por regulares. Chiquitín, de cuidado también, con lo que viene a preparar Dani, su compañero Eusebio Sacristalusa por detrás. Viene palma Dani, ahí se acerca, atentos. Se gira Dani. ¡Aplausos! ¡Enôtres! ¡En los apóstoles! ¡Que viene Ángel, en el centro de ruedo! ¡Qué pedazo de final, Móstoles! ¡Qué pedazo de final, Móstoles! ¡Qué pedazo de final, Móstoles! ¡Nos vemos por un pedazo de toro! ¡Ahí está! ¡Dabir Ramírez del Peque! ¡Cercer tierra de rodillas! ¡Cuidado, Móstoles! ¡Dante, Daniel Ramírez del Peque! ¡Tres tierra de rodillas! ¡A este pedazo de toro! ¡Qué pedazo de toro! ¡Bien, David! ¡Sí! Estamos ante un recordador muy completo por la labor hoy del director de Lidia Cambiados terrenos ¡Suscríbete! 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 Arranca Pechus Perfecto el mortal de Ángel González Pechus Para cerrar esta gran lumbida Para cerrar esta gran lumbida A la final David Ramírez, el Peque, David Rodríguez Pero el que es la chiquitina, el Gergol Cález Pechus Grandíos a la final, dos toles El peor de Javier, el Javier, el Javier, el Javier, el Javier Por favor, los amigos de Javier, el resultado final Y por favor, el final que hemos vivido en esta noche aquí en los toles Es un placer Volver a veros otra vez después de muchos años por aquí Dos cositas, me gustaría pedir un fuerte, fuertísimo aplauso Para los 16 recortadores que han estado aquí esta noche Que han estado a un nivel extraordinario Grandioso recurso Desde Móstoles, David Rodríguez El concurso de recortes Saltos y quiebros de Móstoles 2024 El jurado ha considerado oportuno Que sea el recordador Que llegó Desde Belmonte, Daniel Carac Chiquitín Segundo clasificado El concurso de recortes Saltos y quiebros de Móstoles 2024 El jurado ha considerado oportuno Que sea el recordador Que llegó Desde el mejor del campo Ángel González Pecho Campeón del concurso de recortes El concurso de recortes De Móstoles 2024 El jurado ha considerado oportuno Que sea el recordador Que llegó Desde el gran del rey David Rodríguez El pecho Los recortadores a todos vosotros Siempre vemos cosas Muchísimas gracias Y felices fiestas ¡Gracias!